Bienvenida a la ciudad de los Reyes Magos. Documentación. Son chulísimos los trajes. Mira, este pantalón se me mete aquí en él. Somos los seres de la Navidad. Todos ellos traen regalos por Navidad. Todos. Ojo, que pisas al amigo invisible. ¿Qué pasa, Reyes? ¿Cuánto tipo se invierte? No me digas, es la carta para los Reyes Magos. Es la carta para Santa. ¡Feliz Navidad! ¿Pero quién se cree que es? Sino un muñeco diseñado para vender refrescos. Canta mañana. Siempre le han tenido envidia. Porque su dinero huele. De que sea famoso en todo el planeta. ¿Envidia de qué? ¿De qué? Y las niñas de hoy prefieren la tecnología. Y no cosas del pasado. Hasta luego, carrozas. ¿Por qué no te calles? ¡Pare mi propia cabalgata! ¿Qué, Santa? ¿No se ha robado la cabalgata? ¡Ho, ho, 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 ho! Te juro que esto no va a quedar así. ¡Basta! Tenemos un problema. Ya ha secuestrado a Santa Claus. Necesita la ayuda de los Reyes Magos para salvar Navidad. El espíritu de la Navidad se muere. Nos queda poco tiempo. Alguien tiene que repartir sus regalos. ¿En serio? ¡Eso es una acción! ¿Qué manía con poner alcohol por las casas? Bien va. ¿Qué fue María? ¿Y José? ¿Qué pedazo de chispa llevo?